Quiero darles las gracias porque con vuestro apoyo y vuestra solidaridad y sobre todo por esos aplausos que habéis transmitido con vuestro calor, con vuestro cariño mucha fuerza para ellos y para ellas, para esos artistas que están ahí dentro, que han salido hoy pero yo no quería solamente felicitar a los ganadores de esta final ni a los que vayan a ganar esta final, claro quería pedirles a todos un aplauso para desde el primer participante hasta el último porque todos se merecen a poder... El mérito no es mío de que esté aquí porque este es un teatro de los vecinos y de las vecinas de Fornada por lo tanto tienen el derecho a usarlo en este caso y por supuesto a disfrutar también de él Esto es como yo diría, es un teatro del pueblo y para el pueblo y por lo tanto es el que cuando el certamen que ha hecho esta edición ha cogido el viaje este y tan importante que es, pues lo lógico que se haga en el mayor teatro de la ciudad de Fuenlabrada por lo tanto no es, gracias por las palabras pero el mérito lógicamente es de toda la organización que ha hecho este viaje hasta la sexta edición y que cada año pues participa en el centro y además también con mucha ilusión y cada vez con mucha mejor expresión artística Yo me sumo a las palabras que ha dicho la concejala en el sentido de que ha sido difícil me ha llegado casi difícil por parte del jurado elegir a los finalistas por lo tanto quiero agradecer a todos y a todas los participantes y bueno pues que hoy tengan suerte todos que el jurado no lo va a tener fácil y nada, que disfrutemos esta tarde de los jóvenes que esta vida con los niños será en el sentido Un abrazo y muchas gracias Un abrazo y muchas gracias